Zona de Nuevas Ideas Bien, 8 de la mañana con 42 minutos y nos hace el favor de estar con nosotros. Como usted sabe, todos los viernes abrimos este espacio a jóvenes talentosos aquí en Jalisco que traen innovaciones, nuevos negocios, aplicaciones, las están desarrollando y las dan aquí a conocer. Nos hace el favor de acompañarnos, un joven muy talentoso, Rogelio Antonio Hernández Merino. Él desarrolló una plataforma, es una página en Internet que se llama Retalia. ¿A qué se dedica? A ver, Rogelio, usted, bienvenido, muy buenos días. Usted me corrige. O sea, lo que hace Rogelio es que si usted necesita muebles para su casa, para su departamento y no los quiere comprar, él se los renta. O sea, él le renta los muebles. O sea, si usted necesita una cama, un sillón, un sofá, una mesa, o sea, se los renta. ¿Cómo funciona? Hay un mínimo que son tres meses, ¿sí? Todo se hace a través de la plataforma. En este momento, como están empezando, los muebles son nuevos, ¿sí? Y el mínimo son tres meses, el máximo es un año y así funciona. ¿Cuánto tiempo hace que arrancó con esto, Rogelio? Tenemos ya tres meses operando. Ajá. Ya tenemos algunos clientes y estamos esperando crecer y llegar a nuevas ciudades en los próximos meses. Ajá. O sea, ¿y de dónde está usted sacando los muebles? Nosotros vimos que había un gran problema porque las grandes corporaciones de muebles... O sea, los grandes fabricantes de muebles. Los grandes fabricantes de muebles no te querían vender por pieza o... O sea, imagino, llegan un par... Son dos, ¿no? Ustedes. Sí, somos dos. Llegan un par de jóvenes a decirte, oye, pues quiero comprarte muchos muebles porque los voy a rentar. Y nos decían, ok, sí, pero cómpranos 100. Y era como, al inicio no tienes mucho capital, entonces era imposible. Lo que nosotros hicimos para dar la vuelta a eso fue ir con pequeños fabricantes, hablar con ellos y que ellos... ¿Pequeños fabricantes? Sí, pequeños fabricantes de muebles. ¿En dónde? En Ocotlán o en Tonalá. Ah, o sea, donde están los fabricantes fabricantes. Exactamente. Entonces nosotros tomamos los muebles que ellos tienen y los ponemos en la plataforma. Y así apoyamos a la economía local. Y ahora, ¿cómo funciona? O sea, yo me meto a su página, su página es retalia.com.mx. ¿Qué me voy a encontrar en la página? Este, te vas a encontrar cómo rentar, los términos y condiciones, el contrato que... ¿Cuáles son los términos y condiciones? Este, ahí los puedes encontrar en el contrato. Este, es el mínimo de meses, el máximo, qué pasa si dañas los muebles, los beneficios que tienes, como es el mantenimiento, el traslado gratuito, el recogerlos nosotros también. ¿Pero qué trae ahí un catálogo de muebles? Sí, nosotros ahí tenemos el catálogo. Seleccionas cuánto tiempo necesitas, lo pones al carrito, lo compras, mandas tus documentos, que es... ¿Qué documentos son? Es la INE, la identificación oficial, el comprobante de domicilio y otra credencial que acredite que eres tú. Nos los mandas, nosotros te mandamos un mail de confirmación que tu orden ya está y hacemos una entrega express de tres días porque sabemos que la gente los necesita ya. Entonces, en menos de tres días hábiles, tú ya tienes tus muebles en tu casa. Ok, ¿y cómo me los vas a cobrar? Este, ya desde la plataforma ahí pagas con Paypal. Con tarjeta de crédito. Ajá, o haces depósito. Ya, o sea, puedes ir a hacer un depósito o a través de la tarjeta de crédito. ¿Hace cuánto arrancaron? Este, hace tres meses. ¿Y cómo van? Vamos muy bien. La gente nos está dando mucho feedback y estamos mejorando cada vez el producto. ¿Y ya tienes clientes que estén rentando los muebles? Sí, ya tenemos. ¿Qué es lo que más te pide? Este, nos están pidiendo camas. Camas, o sea, que es lo primero que necesitas cuando te cargas. Sí, lo primero que necesitas ya otras. ¿Y tienes cama con colchón? Cama con colchón, sí. Al principio queríamos no meternos con el colchón, pero luego la gente nos dijo, oye, yo no puedo, yo no quiero rentar nada más la base. Porque quiero la base sin el colchón. Sin el colchón, entonces entramos en los colchones. Ahora, pues eso te está costando a ti, ¿no? Sí, claro. Tienes que comprar los muebles, ¿cómo los estás financiando? Este, actualmente es propio, pero ya estamos buscando inversión. Ajá, y alguien que le entre como socio. Ahora, eres muy joven, perdón por hablarte tú, pero es muy joven. ¿Cuántos años tienes? Este, 20 años. 20 años. ¿Eres estudiante? ¿Ya terminaste la carrera? Estoy estudiando. ¿En dónde estudias? En la EBC. ¿En la Escuela Bancaria y Comercial? Sí. O sea, la que acaba de abrir hace apenas el año pasado. Sí, año. Tenemos tres semestres. Este es mi tercer semestre. ¿Qué estudias? Administración. O sea, yo desconocía que la Escuela Bancaria y Comercial también tuviera este tipo de desarrollos, de apoyo a emprendedores. Sí, no, no, lo tenemos desde el primer semestre. Nos mete en la cultura emprendedora. Ahora, ¿qué pasa cuando terminas? Y me gustaron los muebles. Yo te renté una cama y me quedé encantado con la cama. ¿Qué pasa? Bueno, si tú te enamoraste y te quieres casar con ella, tenemos la modalidad de que tú al final de la renta puedas comprarla y ya sea tuya, porque ya sabes que la necesitas y que te vas a quedar con ella. Y si no, por ejemplo, a los tres meses, la puedo cambiar. Si no me gustó la que me diste por el color o por la forma, la puedo cambiar por otra. Sí, claro. Con otro nuevo contrato. ¿Y no me cuesta más? El mismo contrato. El nuevo contrato. El mismo precio. No, pues felicidades, ¿eh? Felicidades. Son dos socios, entonces. Sí, somos dos socios. ¿Y entre dos lucharon a andar? Sí, estamos echando la verdad. Auténticos emprendedores. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo, Rogelio? Pueden buscarnos en las redes sociales como Retalia MX. ¿Retalia? Retalia MX. MX. O en nuestro sitio web, si ya deseas rentarlo, www.retalia.com.mx. Pues muchísimas felicidades. No, muchas gracias. No, te va a ir muy bien. Vas a ver, vas a volver con nosotros. Quedan unos seis meses, Karen, ¿te parece? A ver cómo va avanzando esto. Perfecto. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Aquí nos veremos. No, pues felicidades, Rogelio, Antonio, Hernández, Merino, esta mañana aquí en la zona de Nuevas Ideas. Les recuerdo un espacio que abrimos todos los viernes para esto, para darle cabida a escuchar a jóvenes emprendedores aquí del estado de Jalisco. Son las ocho de la mañana con 48 minutos. Hagamos una pausa, es muy breve. Regresamos. 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 Regresamos.